Bueno, pues mira, hoy estamos en el cumpleaños de la reportera del canal, que es la Joe Sophie. Está aquí con todos los amigos, la Calamaría, el Samuel, el chaval, la niña, el otro niño, el otro niño que no conozco, el Diego, ¿y cómo se llama? Samantha. ¿Y usted? Ariana, así ve. Y esta es la Joe Sophie, ¿qué tal? ¿No vas a terminar de hacer el reportejo tú? Y esta es la hermana de Joe Sophie. Yo me llamo Marta. Hola, ¿qué tal? Bien. Y aquí ya están los padres de Joe Sophie, porque no es de muchachos. Y pues aquí estamos, ¿no? Mirando, acelerándole el cumpleaños a la Sophie. El pastel que le hizo la Carlita, la Calamaría ha hecho los números en puro chocolate. Espérate, ¿eh? ¿Qué tal, Sophie? ¡Ay, qué nerviosa! Quieres 7 cumplir 15 años, Sophie. Hace dos veces que los cumplí. ¡Ay, madre mía! No pasa nada. Nadie lo sabe, nadie lo sabe. La foto no aparece. ¡Qué hermosa, mi hermana! Solo en el Facebook. Pero como no... ¡Pues dé la foto después! ¿Sabes? No hay caso... ¡Venga, sí, sí, sí! ¡Venga, sí, sí, sí! ¡Sí, no! ¡Chicos! ¡Está bella! ¡Es que estás sacando la comida ahora! Mejor nos escamos. Entonces, al final... Porque si no vamos a estar aquí en medio y vamos a bastar. Y vamos a sacar una foto. N Có...